El sol se despierta detrás de un volcán y alumbra los lagos, los ríos y el mar Azul en el cielo, el campo es color, nace un nuevo día en El Salvador Así se siente estar con mi gente, así se ve Canal 33 No hay nada más lindo que un amanecer, con buenas noticias con tanto que ver El día es perfecto para regalar, mucha diversión, alegría y amistad Así se siente creer en mi gente, así se ve Canal 33 Llevando siempre credibilidad, entretenimiento, diversión de verdad Así se siente positivamente Canal 33, así se siente, se escucha y se ve Canal 33 Canal 35